hola amigas de bella al instante mi nombre es karen sandoval maquilladora profesional de bogotá en el programa de hoy les vengo a explicar cómo escoger el tono adecuado del rubor para tu tipo de piel les voy a hacer el ejemplo con dos tonos este que tengo acá es un tono rosado el otro que tengo en la parte de acá es un tono coral a quien le quedan mejor los tonos rosados o bueno que les resalta más son a las pieles de color blanca porque porque el rubor es como similar cuando nos ponemos rojitas naturalmente entonces las blanquitas les nota un poquito más entonces les queda perfecto el tono rosado a las que son como mi tono de piel que somos no somos ni blancas ni morenitas nos quedan bien los colores los colores corales como este de acá igual que a las pieles negras le quedan súper bien los tonos que son más cálidos bueno amigas de hogar tv espero les haya gustado mucho el programa de hoy que fue como poder escoger tu tono ideal de rubor mi nombre es karen sandoval si me quieres seguir en mis redes sociales aparezco como karen pro make up